hola hola chicos youtube bienvenidos a mi canal hoy te voy a enseñar como hacer la casa y el baño para el gato con arena y para eso vamos a instalar arena una de estas no se como se llama ya que este vieja y el libro se corta lo de acá y vas a instalar arena y una caja grande de huevos vamos a comer bueno para eso así es como te va a quedar y aquí vas a dejar aquí el bañito para el gato ahora vamos con la cama en nuestra caja ahora lo que vas a hacer es esto y ahora me mereces como te va a quedar ahora esperenme hay que ser pantera este muy grandote lo voy a dejar con su mamá y voy a sacarlo de acá este es como te va a quedar ahora van a ser aquí y bueno a ver con este video suscrímenos en el link y adiós vamos a ver